Sí, pero, pero, no sé, los oficiales no quieren hacer ese cargo, porque saben que le van a meter la rata y les va a acabar en el ascenso y todo. Ahorita están desesperados, quieren hacer creer, pero, no sé, quieren desmentir, creo, que no ha pasado lo que ha pasado, sino que quieren dar otra información, así. En la mañana también ha venido el general a preguntarnos cómo habían pasado, así, y nos dijo que debíamos hablar, no algo que denigre al ejército, sino que algo normal, que no narramos así a detalle todo lo que había pasado. Y, la verdad, dicen que no, ese video, por ejemplo, dicen que sí, la población nos ha, nos ha acorralado, así, no había nada de gente, tromo ahí. Porque, a lo que, a lo que he visto, para cruzar el río, estaba despejado, disperso, estaba la gente, solo, había unos 20, creo, que gritaban del otro lado, gritaban que asesinos, así. Y, la mayoría de la gente estaba en el puente, había, había una cantidad de gente ahí, pero los demás están esparcidos. Y, el capitán nos dijo, perros, vamos a cruzar el, van a cruzar el río, o serán los pobrecitos, así, el capitán, inclusive, otros han dicho que no podían nadar. Eran los zorritos, los zorritos, pero no, 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 no saben nadar. Eran, dijeron que no sabían nadar, así, y, pero aún así, teníamos que cruzar, estábamos con nuestra mochila, así, el peso y todo, creo que, también, a mí, se me ha hecho difícil llegar a la orilla. El peso de la mochila, el armamento, así, aún nos venía agarrándonos, todavía, estábamos cruzando, agarrándonos, pero, nos hemos, nos hemos faltado por completo, porque, cada uno quería nadar. Cada uno quería salir, así, por sí mismo, ya nos podía, ya, hay, dar a otro, ya, y, eso es lo que, nos hemos comenzado a desesperar. Nos hemos desesperado, y todo, todo, nos hemos soltado, al, 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 al... Quispe, también, lo estaban, lo estaban agarrando todavía, porque, ese fe, no es lo que no sabía nadar. Solo, solo, trataba de avanzar, pero, más de un día, y, lo estaban jalando. No sé cómo la han soltado, no, 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 no he visto, pero, no sé, quizá la hubiera ayudado, así, pero, yo, también, a las cuchas se podía salir, no trababa agua así, y todos estaban desesperados, no se donde estarían los demás, nadie, ya nadie nos podíamos ayudar, la gente más gritada, y la gente creo que sabía, pero que todavía que nos estábamos ahogando así, creo otros han querido venir así, pero se escuchaba disparos, no se que mierda habrá disparado, por miedo a los disparos, creo la gente no ha entrado, y así estábamos en desesperación, hemos logrado llegar a la orilla, pero otros han quedado tratando de gritar así, hasta inclusive había alguien que levantaba la mano, no se quedara así, estaba levantando la mano en medio del río, pero nadie, nadie quería regresar y ayudarnos, todos estaban mojados, qué tema que le han acabado a nuestro promo, estamos tres meses, nos faltaba, nos faltaba poco para licenciarnos, le han acabado a nuestro promo, inclusive en navidad quería ir a ver a, a su viejito creo, quería ir a ver a su, yo también quería salir en navidad, pero no nos dejaron por esto hueva,